Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. Cinco años después se hace justicia por el asesinato del profesor y abogado universitario Junior Ramírez. Argenis Contreras fue condenado a 20 años de prisión luego de que el tribunal comprobara que este fue el responsable de dar muerte al abogado y catedrático. El coronel Faustino Rosario fue condenado a un año de prisión y se inhabilitó por cinco años para cumplir una función pública luego de haberse encontrado culpable de corrupción administrativa. Los imputados José Antonio Mercado, Manuel Rivas, Víctor Ravelo Campos, Jorge Luis Abreu, Heidi Peña y Lilian Suárez fueron hallados inocentes. Mientras que mandó a Rivas, el supuesto autor intelectual del hecho, le fue variada la medida de coerción a prisión domiciliaria. Junior Ramírez, abogado y catedrático, fue asesinado luego de presentar denuncia de corrupción de los suplidores del Servicio Metropolitano de Transporte ONSA en Santo Domingo. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Juan Bautista Guerrero. ¡Gracias!